El Ranking, Onda Cero Dímelo cuantas veces, dímelo lo, dímelo lo Cómo decirle que no, que ya no quiero seguir Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo Si yo me puse a dedicarte el tiempo, tiempo del que yo habría perdido ¿Por qué yo si en este mundo hay millones, millones mejores que yo? Entre tu cuerpo encuentro vida, ya haré todo lo que me pidas ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbres, que eres perfecta? Y no te enamores, yo no creo enamorar Aceleras dos mil latidos Ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Se ve más de location, a Twitch en el ni de colección Tú te fuiste desde entonces, más dinero, más culo desde entonces Y ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Y así Tu textura sin hila al jean, pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¡Gracias! ¡Gracias!